¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Estoy súper contenta de tenerlas una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denise Adame. El día de hoy te traigo un súper video destapando algunos paquetes que nos dieron en el evento de locas por el maquillaje. Así que si quieres saber qué marcas entraron, te invito a que te quedes viendo. Vamos a comenzar con este video, chicas. Hace algunos días les mostré que asistí a esta fiesta del grupo Locas por el maquillaje que está en Facebook. Ya sabemos que es un grupo muy, muy grande. Y la verdad es que la fiesta estuvo bastante buena, muy animada. Hubo muchas, muchas blogueras por ahí. Y bueno, ellos nos dieron varios regalos que la verdad es que me sorprendieron mucho porque salí como, si fuera Navidad, llena de regalos como Santa Claus. Entonces dije, pues se los voy a mostrar a las chicas para que vean todo lo que nos obsequiaron las marcas. Porque fueron varias marcas las que patrocinaron este evento. Entonces, bueno, eso me pareció pues muy padre. Uno de los patrocinadores fue Swag Beauty and Spa. Este lugar que les mostré hace poco en mi blog que la verdad es que visité y me gustó mucho porque es como un Walgreens, un Ulta de allá de Estados Unidos. Y la verdad es que encuentras todo, ya sea de skin care, de make-up, de todo, de todo, de todo. De hecho, hasta para el cuerpo encuentras ahí. Y bueno, ellos nos dieron este hermoso obsequio que viene por aquí. Y es esta que es una cremita para manos. Dice que es de la marca Grace Cold. Que yo les había platicado que esta marca me había llamado muchísimo la atención porque los empaques son como muy bonitos, muy elegantes. Esta es una crema para manos y uñas. Tiene 30 mililitros. Y esta crema y esta marca es hecha en el Reino Unido. Entonces, bueno, viene de esta manera. Y la bolsa está bastante coqueta. Yo tengo un código de descuento con ellos. Se los voy a poner a continuación por si ustedes quieren comprar alguna cosita. Bueno, pues se lancen por allá. Obviamente no podían faltar los chicos de Trendy Accessories que nos dieron esta hermosa cosmetiquera. Está bien pequeñita. Yo ya tengo la colección de las tres que son una mediana, una grande, una más pequeñita. Pero creo que esta no viene en ese kit. Y te voy a mostrar lo que viene a continuación. Vienen estas hermosas perlitas y este collar, miren. Es que viene al revés. El collar viene así. Y vean qué bonito está y qué elegante. Y vienen las perlitas para los oídos. Estos me gustan mucho. Se me hacen, como les digo, pues sutiles, elegantes y discretos. También viene esta máscara para pestañas de la marca Prosa 4 en 1. Esta es de la nueva línea. Esta es la Sensual Love que es de volumen intenso. Y bueno, el empaque de esta máscara de pestañas es como más bonita, ¿no? Como más novedosa. Y dice que es de la colección. Trae 13 gramos y te voy a mostrar a continuación su cepillo. Mira. Este es el cepillo que maneja esta máscara de pestañas. Tiene un olor muy agradable. Y ya sabes que, bueno, Prosa lo puedes conseguir en muchas partes. Pero Trendy es una de las tiendas que los maneja. Entonces, si estás buscando estos rímeles, ahí los tienen. Como puedes ver, el cepillo es grueso y me encanta. Este es como de mis favoritos porque el empaque está tan bonito que lo puedes traer a todas partes y 100% mexicano. Bien, vienen estos dos pares de aretitos minis. El primero son estas hojitas que se me hacen como muy minimalistas. Traen esta como bolita atrás para que te los pongas. Y el segundo son estas crucecitas que también están bastante coquetas. Un tip que les doy es que si ustedes son como alérgicas a la joyería de fantasía, pónganles tantito ajo o tantito esmalte de uñas con ajo. Y la verdad es que no les va a hacer daño. Eso es como que lo que me funciona a mí porque yo sí soy muy especial para la joyería. Y por último viene este espejito. ¡Ay, qué bonito está! No lo había visto. Este espejito que dice Happy Days, que es de un gatito. ¡Ay, siempre me encantan los llaveros que manejan ellos! Están bien bonitos, vean. Este lo voy a traer yo en mi bolsa. Eso es lo que viene en esta cosmetiquera. Muchísimas gracias a Trendy por los hermosos regalos. Los patricios... Otro de los patrocinadores fue la marca City Color Cosmetics. Y bueno, ellos nos dieron esta igual, que es una cosmetiquera. Yo ya tengo varias como estas porque ya saben que también he hecho videos para City Color. Y bueno, les voy a mostrar lo que viene. Lo primero que está aquí es este Mineral Blot. Preset Powder. Yo creo que es un polvo, polvo compacto en el tono feo. La verdad es que el tono es muy claro para mí. No creo que me quede. Después viene también este City Color Collection CC Powder. Es un polvo bastante amarillo como para matar rojeces. Viene también este. Después viene este City Color Collection Highlight. Este se me hace bonito. Está bonito el color. Este lo voy a utilizar y les voy a platicar qué onda. Y después viene este que dice Gloss Duo. De un lado es color rojo y del otro es color rosita. Este es en el tono... No dice. Solo dice brillo para labios. Igual de City Color. El tono rosita como que me agrada. Y por último viene este corrector que es de la línea Photosheak Concealer. Ya saben que esta línea Photosheak está súper padre. Bueno, yo no había probado este formato de corrector. Pero lo voy a probar. Este es en el tono Ivory. Y viene de esta manera. Miren. Me gustó. Me gustó lo que viene. A excepción del polvo porque creo que no me va a quedar. Es muy claro. Así que bueno, pues muchísimas gracias también a City Color por los regalos. Porque bueno, vamos a utilizarlos. Y bueno chicas. La marca Bisú también estuvo presente como patrocinador del evento. Y nos mandaron esta súper caja. La verdad es que creo que ustedes ya se habrán dado cuenta que yo no suelo hacer como muchos videos de Bisú. Porque bueno, Bisú se me hace que lo puedes conseguir en todas partes y todo mundo reseña Bisú. Entonces casi yo no lo saco. Pero eso no quiere decir que no utilicen la marca. La verdad es que sí la utilizo. Yo destapé la caja pero aún no veo qué es lo que contiene porque quería abrirla con ustedes. Miren. Viene de esta manera. A ver si la pueden apreciar ahí. Viene bastante bien protegido. Entonces la voy a poner aquí abajito y les voy a ir platicando qué es lo que trae. ¡Wow! Es un cóctel de maquillaje aquí, miren. Me parece que vienen varios de sus nuevos lanzamientos. Vean qué padrísimo está todo esto. Entonces si ustedes quieren ver alguna reseña de los productos que les voy a mostrar a continuación. Ya saben en la cajita de información. Díganme de qué producto y con mucho gusto. Vienen estos nuevos lápiz para cejas que son de Bisú. Son varios colores. Son 2, 4, 6, 8, 11 colores diferentes. Estos yo creo que los voy a reseñar porque les traigo como bastantes ganas. Otra cosa de las que vienen también son sus nuevos rubores. Ya saben que hace poco sacaron varios rubores. Viene este que es el tono piloncillo. Es el número 26. También viene este otro que es el tono 27, piñón. Que es bastante bonito el color. Por acá tenemos este otro que es toronja. A este le traigo ganas. Está como padre. Por acá viene este que es peonia. Es el número 23. ¡Wow! Qué bonitos están. Después viene este que es el 24, otoño. Y después viene este betabel que es el 25. Este yo ya lo tengo. Bueno, vienen. Yo creo que son todos sus rubores. Y después vienen estos polvos para cejas que también no tienen mucho que salieron. Yo creo que también son todos los tonos. Tenemos jengibre, lenteja. ¡Ay! Qué chistosos están los nombres. Centeno. Clavo. Están padres los nombres. Aceituna negra. ¡Wow! Son muchos colores. Cardamomo. Por acá tenemos pimienta, el número 11. Por acá tenemos comino. Por acá tenemos frijol negro. Están bien vaciados. Por acá tenemos anís. Por acá tenemos azafrán. Y por último tenemos trufa negra. ¡Wow! Muchísimos colores para cejas. Creo que ya tengo para cejas no sé en cuánto tiempo. También vienen estos dos esmaltes. Este que es el tono verde popote. Verde popote. Y este que es el tono verde soldado. 525 y 526. Ahora que ya me están creciendo las uñas, bueno, ya los puedo utilizar. Viene esta hermosa paleta que es la de Oaxaca. Esta también yo ya la tengo y no saben cómo me gustan. Viene su iluminador que también es de mis favoritos. Es el 02. Viene también este polvo translúcido. Es el 01. Vienen dos tintamates que son como las más enigmáticas de Bisú. El tono red velvet que es mi favorito. Y obviamente Utopía que también como amo estos colores. Viene también esta paleta que es la de Novia. Viene así. Viene por acá. Aquí vienen algunos lápiz para labios. Y vienen sus plumines. Ay, yo tengo tantas ganas de probar estos plumines para cejas. Entonces yo creo que les voy a hacer un video especial para las cejas utilizando estos productos. Porque sí son bastantes. Y por último, no es cierto. Vienen también estos dos labiales en el tono 137 y 48. Y vienen también glitters. El 12 y el 24. Wow. Todas estas cosas nos mandó Bisú. Bisú, muchas gracias. Y luego viene este del 130 que es el naranja. Y eso es todo lo que viene, chicas. Párenle de contar. Vean cuántas cosas tan padres. De verdad, muchísimas gracias por la invitación al evento y por los regalos. Porque sé que les voy a sacar mucho provecho. Entonces ya saben, reseña de cualquiera en la cajita de información. Chicas, otros de los patrocinadores fue Grupo y Novela. Y la verdad es que ellos nos dieron dos bolsitas. Les voy a mostrar qué fue lo que nos dieron. Ay, ya se me cayó. Lo primero que viene aquí en esta bolsa de Beauty Creation son estas brochas. Que son ovales o de cuchara. Es en la línea Roswell. Estas brochas, la verdad es que yo no me acomodo como mucho con ellas. Solo con las más grandes, con las más pequeñas no me acomodo tanto. Pero bueno, vienen así. Recuerden, Beauty Creation es libre de crueldad animal. Y ahorita está como muy de moda. Entonces, déjenme agachar. Y bueno, otros de los productos que vienen aquí. Que la verdad es que la bolsa está bastante grande. Es esta bolsa, como pueden ver, de Innovela. Vienen varias marcas porque Innovela son Beauty Creations, Vivela, Belleza en línea. Y Root Cosmetics que acaba de llegar como fuerte a México. Lo primero que viene aquí son estas brochas de cala que son para mascarillas. Estas me gustan mucho porque sí suelo hacer como muchas mascarillas. Después viene también esta paleta que hace poco se las enseñé en un video. Es la Too Much Drama de Root Cosmetics. Viene también esta otra que es Tizmi de Beauty Creations que nunca la he utilizado. Creo que con esta ya tengo dos y no la he probado. Viene también esta paleta de glitters que se llama Splash Up Glitters. Viene de esta manera. Esta tampoco la he probado, pero bueno. Vamos a probarla. Viene esta mascarilla pilaf negra de carbón. Esta es de la marca Cala. Y viene también estos iluminadores que son los Sweet Glow de Beauty Creations. De esa línea como dulce. Viene también. Y por último creo que acá hay otra cosita. Viene este que dice Makeup Acer. Makeup with Antitude. Es de Root Cosmetics. Eso es lo que viene aquí. Y bueno chicas, por último otro de los patrocinadores fue Cosmetiwork. Ya saben, esta tienda que vende marcas como pues LA Girl, LA Colors y todos ellos. Y bueno, algo que no me gustó mucho de este paquete es que venía con muchas bolitas. Y bueno, hice un tiradero de bolitas ahí en el hotel cuando salí del evento. Hasta la fecha las bolitas o las pelotitas de Unicel, ven. Se siguen saliendo de la caja. Entonces solo estaba esperando como grabarles el video para poder deshacerme de ellas porque son una lata. Y lo primero que viene por aquí es esta paleta que es la Mate. Esta no la conocía pero se ve buena. Es de la marca Ocalan. Ah, ya sé cuál es. Es la que se parece a las de Line Crime. Yo tenía muchas ganas de esta paleta y bueno, viene aquí. La voy a probar y voy a hacer un maquillaje. Otra de las cosas que viene aquí es este set de barnices y un glitter para las uñas. Este es de LA Colors. Y miren, como les digo, estas bolitas son muy, muy latosas. Viene también esta paleta de... Uf, voy a hacer un tiradero. De cara, esta es la... Ay, no dice cuál es. Es la ES5. Es esta, miren. Creo que esta yo también ya la tengo. Entonces yo creo que les voy a hacer un sorteo por ahí. Vienen estos rubores de LA Girl. Los pink. Y... Es que vean, de verdad, vean las bolitas. Bueno, este es como un set de brochas de Tutobelos. Es que vienen más cosas. Ah, vienen las demás paletas de natural... No, no es cierto. Estas son de Clean Color. Son de las Megawatts. Wow, estas sí las quiero probar. Vean, vienen así. Perdóname por las pelotitas, pero... Bueno. Viene otra de Megawatts. Es que en serio, esto me causa como conflicto. Viene un labial de los mate, de los primeros que sacó LA Girl. Es como una cajita sorpresa. Viene también un delineador de natural... De LA Girl. Y... Bueno, todavía siguen saliendo cosas. Por acá tengo... Este otro que es un chubi, de los chubis. Bueno, de los crayones de LA Colors, de los Chucky Lip. Y... Creo que ahora sí es todo. No, no es cierto. Acá hay más. A ver, espérenme. Ah, viene este labial mate que dice Young Blue. Que es como rojo. Y... Sí. Ahora sí ya. Es todo. Es todo lo que viene aquí en esta caja con bolitas. Muchas gracias a CosmetiWare por los regalos. Vamos a utilizarlos. Y les voy a platicar qué onda. Y bueno, hermosas. Pues esto fue todo lo que nos dieron las marcas. Muchísimas gracias por haberme invitado al evento. Porque fui muy feliz. La verdad es que estuvo muy padre. Gracias a todos los patrocinadores por los regalos. Porque yo quedé muy contenta. Muchos no los he probado. Otros ya los tengo repetidos. Pero si tú quieres ver la reseña de cualquiera. Solo déjamelo en los comentarios. Y dime. ¿Sabes qué, Denise? Quiero que reseñes los lápiz de Bisú. ¿Sabes qué, Denise? Quiero que utilices las brochas Oval de Mary Creation. Si ya saben que yo con mucho gusto lo voy a hacer. En todas las redes sociales me pueden encontrar como Makeup by the Miss. Para que vayan por allá. Me sigan e interactuemos. Y obviamente nuestra familia siga creciendo y creciendo y creciendo. Porque cada vez somos más y más los que nos sumamos a esta gran familia. Obviamente no olvides suscribirte a mi canal y activar mis notificaciones. Para que YouTube te avise cuando yo tenga un nuevo video. Te mando muchísimos besos, muchísimos abrazos y muchísimos apapachos. Te veo pronto. Adiós. 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 Adiós.